Hola, hola muchachos, que tal, que tal Ya, vamos a esperar ahí unos 30 segundos Mientras los muchachones van ingresando antes de poder Este, continuar desarrollando estos problemas Ya, en este caso vamos a ver Cuadriláteros 1 Ya, así que vamos a esperar unos 30 segundos 30 segundos Antes de poder comenzar a desarrollar estos problemas 30 segundos muchachones Vayan chequeando el primer problema Y me dicen su posible respuesta Ya, por ahí nos están diciendo que a partir del gráfico Nosotros debemos calcular Y A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes? ¿Cuál debería ser la respuesta del primer problema? Hola muchachos, a ver Respuestita del primer problema Respuesta del primer problema muchachos A ver Ya, a ver, vamos a hacer entonces el primer problema, ¿ya? Por acá nos están diciendo que en el gráfico debemos calcular Y Lo primero que nosotros debemos saber Es lo siguiente, ¿no? Primero nos vamos a fijar en este triangulito de acá, ¿sí o no? Y en este triangulito lo que tú ves es Es que tú puedes hacer Acá Que la suma de dos ángulos internos sea este externo O sea que nosotros estamos diciendo de que Y Es igual a, ¿qué cosa? Alfa más Theta, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí está Ahora, si yo me fijo ahora en todo el cuadrilátero Tú te vas a dar cuenta en estos cuatro ángulos internos Y se supone que la suma de los cuatro ángulos internos ¿Cuánto tiene que ser? 360, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Tengo dos alfa y tengo dos Theta En este caso podemos factorizar el dos Y nos quedaría alfa más Theta Pero le tengo que sumar dos Y más Y Que sería tres Y Y esto nos estaría dando 360, ¿sí o no? Ya Ahora, como alfa más Theta viene a ser Y ¿Cuánto tendremos acá? Dos Y más tres Y ¿Cuánto viene a ser? Viene a ser cinco Y que es igual a 360 Entonces, despejando Y Y sabiendo que el cinco tiene que pasar a dividir ¿Cuánto es lo que me está saliendo? Me está saliendo 72, ¿sí o no? O sea que la respuesta del primer problema Viene a ser Bcito, ¿no? Ahí está muchachos Entonces, chequen bien el primer problema Para pasar al segundo problema Ya, tómenle captura de pantalla, chicos Para pasar al segundo problema, ¿ya? Muy bien, listo Ahora sí Vamos a pasar al segundo problema Ya, a ver ¿Qué dicen por ahí ustedes muchachones? Respuestita del segundo problema Por ahí nos están diciendo A partir del gráfico Debemos calcular Theta ¿Ya? A ver, ¿qué dicen por ahí, chicos? Respuesta del segundo problema Gracias por compartir, muchachos No se olviden tocar a full su pantallita Para que comente la cantidad de me gusta Y así pueden ingresar más espectadores Ya, a ver Respuesta de la dos A ver, ¿qué opinan? Respuestita del problema número dos Ya, a ver Vamos a hacer acá lo siguiente Ya, vamos a hacer acá lo siguiente Mira, nos están diciendo Que en el gráfico Debemos calcular Theta, ¿no? Primero, lo que nosotros vamos a ver Es este triangulito de acá ¿Sí o no? Ahora, en este triangulito Tú sabes que la suma De este ángulo De este ángulo Y de este ángulo ¿Cuánto es lo que me tiene que dar? Me tiene que dar 180 ¿Sí o no? Pero fíjate muy bien Como yo sé en este caso Que este ángulo interno Vale 75 ¿Cuánto vale la suma De estos dos? Ahí está Cálculo rápido Me vas a decir ¿Qué vale cuánto? 105, ¿sí o no? Ya mira Ahí ya nos están diciendo Que la suma de M más N Es 105 Más el 75 Ya tengo el 180, ¿sí o no? Ya, muy bien Ahora, me voy a fijar ahora En este cuadrilátero Pero fíjate una cosa Este angulito ¿Cuánto tiene que valer? 90, ¿sí o no? Porque la suma de estos dos Es 180 Ya que este de acá Es un ángulo llano Muy bien Entonces tengo 90 Que sería el primer angulito interno Segundo ángulo interno Tercer ángulo interno Y cuarto ángulo interno ¿Eso qué significa? Que el doble de M Más el doble de N Que en este caso Vamos a factorizar el 2 ¿No? Y nos quedaría de esta manera Más quien Más el 90 Más quien Más 3 beta, ¿sí o no? Este es igual a cuánto? A 360, ¿verdad? Muy bien Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer Por acá? Profe M más N ¿Cuánto vale? 105 Pero lo estoy duplicando ¿Cuánto es esto? 210, ¿sí o no? Pero este 210 Va a tener que sumar con 1 beta Que sería 300 Esta suma Pasaría al otro lado A restar, ¿sí o no? ¿Qué me quedaría? Que 3 beta Es igual a cuánto? A 60 ¿Y beta cuánto vale? Vale 20, ¿sí o no? Ya, ahí está ¿Pero qué nos estamos olvidando? De este triangulito de acá, ¿sí o no? Donde tienes un ángulo interno que vale 90 Uno que vale teta Y otro que vale beta Tú sabes muy bien Que si yo sumo estos tres ángulos ¿Cuánto tiene que ser? 180 Pero como yo tengo uno que vale 90 ¿Cuánto vale la suma de estos dos? 90 Entonces diré por acá Beta más teta es igual a 90 Pero beta cuánto vale? Según lo que hemos hallado es 20 ¿Y de acá qué concluyes? De que teta cuánto vale 70, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta del segundo problema? Viene a ser avioncito, ¿no? Y ahí está muchachones Entonces ya hemos resuelto el problema número 2 Ya, a ver, tomen la captura de pantalla Para pasar al siguiente problema ¿Ya, muchachones? Tómenle captura de pantalla, chicos Tómenle captura de pantalla Muy bien, ahora sí vamos a pasar al tercer problema, ¿ya? Vamos a pasar al tercer problema Muy bien, listo A ver, ¿qué opinan por ahí, muchachos? Respuesta del problema número 3 Fíjate bien ahí que nos están diciendo Que en el gráfico ABCD Es un trapecio de bases BC Y de base AD Nos están dando el valor de AB que vale 4 El valor de CD que vale 6 Y el valor de AD que vale 8 Y me están pidiendo hallar el valor de P Muy bien, listo Ahí está muchachos Chequen bien el problema Ahí está Recuerden que si quieren volver a ver La transmisión de hoy día Lo van a ver en mi canal de YouTube ¿Listo? Acá está el nombre de mi canal de YouTube Se pueden suscribir a mi canal de YouTube, chicos Para que puedan ver más videos así ¿Listo? Ya A ver, respuesta de la 3 ¿Qué opinan? A ver, muchachos ¿Qué dicen por ahí? Nuevamente les voy a leer Dice en el gráfico ABCD dice que es un trapecio De bases BC y de base AD Nos están dando el valor de AB que vale 4 CD que vale 6 Y AD que vale 8 Y me están diciendo cuánto vale PQ A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, chicos? Respuesta del problema número 3 ¿Listo? Ya A ver, vamos a resolver entonces, ¿no? Entonces, como nos están diciendo De que ABCD es un trapecio Se supone que, según el problema BC con AD son paralelas, ¿no? Ya Entonces, AB, ¿cuánto vale? 4 ¿Cuánto vale CD? Vale 6 ¿Y cuánto vale AD? Vale 8 Todo esto de acá vale 8 Y además me están pidiendo Cuánto vale el valor de PQ En este caso nos estaría saliendo X, ¿no? Ahí está Ahora Como nosotros habíamos dicho Que BC y AD son paralelas Yo me voy a fijar en BP Pensando que viene a ser una secante Entre dos rectas paralelas Para poder ver que este beta Lo puedo pasar a esta posición Como ángulo alterno interno, ¿sí o no? A consecuencia de ello ¿Qué es lo que vamos a ver por acá? Vamos a ver este ladito de acá, ¿sí o no? En este triangulito veo que tengo beta beta O sea que es isósceles Si este es 4 ¿Cuánto vale este de acá? Vale 4, ¿sí o no? Ah, ya Muy bien Ahora ¿Qué más? Ahora el CQ También vamos a ver Como secante Entre dos rectas Para poder decir Que este theta Lo pasar a esta posición Como ángulo alterno interno, ¿sí o no? Por lo tanto Este triángulo También es isósceles Si este vale 6 Todo vale 6, ¿sí o no? Y ahí está Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 6, ¿sí o no? Pero se supone Que habíamos dicho Que AD ¿Cuánto vale? Vale 8 Pero Q ¿Cuánto vale 6? ¿Y qué significa? ¿Que AQ cuánto vale? Este de acá Debería valer 2 ¿Sí o no? Pero como AP vale 4 Y AQ vale 2 ¿Qué valor tendría entonces X? 2 Pues porque 2 más 2 es 4 Y ya lo tenemos ¿Cuál es la respuesta entonces Del problema número 3? Casita entonces ¿No muchachones? Ahí está Le pueden tomar Captura de pantalla Para pasar al siguiente problema ¿Ya? Ahí está Entonces la respuesta De este problema Viene ser 2 ¿Listo? Ahí está Ahí está Tómenle captura de pantalla Chicos Y no se olviden Suscribirse a mi canal de YouTube Ya que ahí van a encontrar Un montón de desarrollos De ejercicios Muy bien Ahora sí Vamos a pasar Al problema Número 4 ¿Listo? Ahí está Muy bien A ver Respuesta del problema Número 4 A ver ¿Qué dicen por ahí muchachos? Respuesta de ese problema A ver Respuesta Respuesta Por ahí nos está diciendo Según el gráfico BC con AD Dice que son paralelas Y nada más Nos están diciendo Que AC con AD Dice que son iguales ¿No? Muy bien A ver ¿Cuál es la respuesta entonces muchachos De ese problema? ¿Ya? A ver Respuesta 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 chicos Respuesta del problema Número 4 A ver ¿Qué dicen por ahí muchachos? 120 Ya Vamos a ver entonces Ya A ver Vamos viendo por acá ¿Ya? Mira En este caso Nos están diciendo Según el gráfico BC y AD Dice que son paralelas Entonces yo voy a decir Que es un trapecio Muy bien Nos dicen que AC Es igual a AD ¿Eso qué significa? Que este triángulo Viene a ser isósceles ¿Cómo es isósceles? Si este es 70 Este es 70 ¿Sí o no? Pero Tú sabes que la suma De los tres ángulos internos Es 180 Pero sumando estos dos Ya tengo que es 140 ¿Cuánto vale este de acá? 40 ¿Sí o no? Ahora ¿Cuánto vale este angulito entonces? 35 más 40 Es 75 ¿Sí o no? Pero Como sabemos que BC y AD Son paralelas Y AB para nosotros Va a ser la secante Podemos decir que estos ángulos Son ángulos conjugados internos Con lo cual Su suma tiene que salir ¿Cuánto? 180 Pero como tengo 75 ¿Cuál es el valor de X? 105 ¿Sí o no? Entonces ¿Cuál es el valor Del problema número 4? Viene a ser Casita ¿No? Ahí está Entonces La respuesta muchachos Del problema número 4 Viene a ser Casita ¿Ya? Ahí está Tómale captura de pantalla Para pasar al siguiente problema Ya Vamos a pasar entonces Al problema número 5 A ver Por ahí está ¿Cuál es la respuesta chicos Del problema número 5? Por ahí nos están diciendo En el gráfico ABCD Dice que es un trapezo isósceles Donde B, C y A, D son paralelas Además nos están diciendo De que AC es igual a B, E Y además es igual a 8 Y nos están pidiendo Que calcule de H A ver ¿Qué opinan por ahí ustedes muchachones? ¿Cuál es la respuesta ¿Cuál es la respuesta del problema Número 5? A ver ¿Qué opinan por ahí muchachones? Respuesta 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 Problema número 555 Respuestita de ese problema Por ahí nos están dando Por ahí nos están dando El valor de AC El valor de BE Y nos están pidiendo Calcular el valor de DH A ver ¿Qué opinan ahí ustedes muchachones? Ya nos están diciendo Que la respuesta probable Debe ser dadito ¿No? Ya 4 raíz de 3 O quizás sale 5 Pero 5 no hay O sale 10 O sale 6 O sale 12 Ya Vamos a hacer acá Lo siguiente muchachos Ya mira Lo primero que tú tienes que ver Es que nosotros tenemos En la gráfica ABCD Es un trapecio isósceles Como es isósceles Los lados no paralelos Son iguales Otra cosa Las diagonales Del trapecio isósceles También son iguales O sea Sería así Ya Ahí está Ahora recuerdo otra cosa Nosotros debemos En este caso De que este triangulito de acá Con este triangulito de acá Vienen a ser isósceles ¿Sí o no? Ya Son isósceles O sea Que este segmentito de acá Con este segmentito de acá Son iguales Y este segmentito de acá Es igual a este segmentito de acá ¿Ya? Entonces ¿Qué podemos decir? Que este 30 Pasa para acá Pero como BC Y AD Son paralelas Este 30 Lo puedo pasar a esta posición Como ángulo alterno interno ¿No? Ahí está Pero según el problema Nos están diciendo De que AC ¿Dónde está C? Este AC ¿Es igual a quién? A BE ¿No? Ahí está Mira B Vamos a poner acá A BE Es igual a quién? A AC ¿Sí o no? Pero Como yo te estaba diciendo Las diagonales del trapecio Isósceles Son iguales Eso sé ¿Qué significa? Que AC Es igual a quién? A BD ¿No? Ya está Ahí está Entonces Mira Si yo ahora me fijo En este triángulo de acá Te vas a dar cuenta De que EBD Vienen a ser isósceles Pero como este ángulo vale 60 Este también vale 60 ¿Sí o no? 60 60 60 Ahí está ¿Eso qué significa? Que tenemos un triángulo equilátero En BED O sea que este también Va a tener el mismo valor Que nos están diciendo acá 8 ¿Sí o no? Ya está Ahora En este mismo triángulo Fíjate muy bien Que tengo dos lados iguales Y tengo una bisectriz ¿Sí o no? O sea ¿Eso qué significa? En este caso Ya sea Tanto en el triángulo isósceles Como en el equilátero Cuando yo trazo En este caso Una altura O trazo una bisectriz Una mediana Una mediatriz Yo voy a formar acá En este triángulo Como en este triángulo Dos triángulos congruentes ¿Eso qué significa? Que el segmento DH No solamente funcionará Como bisectriz Sino también funcionará Como mediana Como mediatriz Y como altura O sea que este de acá Viene a ser 90 ¿Sí o no? Ya está Entonces Fíjate bien Que en este triángulo Es un triángulo notable Bastante conocido Donde evidentemente Tienes que saber Las proporciones De los lados De este triángulo notable Por acá nomás Le voy a poner acá A este de acá Le voy a poner K raíz de 3 Que es justamente Lo que me están pidiendo De H Y este de acá Viene a ser 2K Y ya está Mira de K ¿Cuánto vale? Vale 4 Pero como me están pidiendo De H ¿Cuánto vale este de acá? 4 raíz de 3 Y ya lo tienes O sea que la respuesta Del problema número 5 Viene a ser Dadito ¿No? Ahí está muchachones Entonces la respuesta Del problema número 5 Viene a ser Dadito ¿Ya? Ahí está No se puede tomar Captura de pantalla Chicos Toquen a full su pantallita Chicos Toquen a full su pantallita Para que ingresen Más espectadores ¿No? Y así también puedan Subir la cantidad De me gustas ¿Ya muchachos? A full a full muchachos Toquen a full su pantallita Recuerden que el tema Que estamos desarrollando En este problema Viene a ser Cuadriláteros 1 ¿Listo? Como hace rato Habíamos estado viendo En los problemas anteriores De geometría Estábamos hablando En cada momento La parte teórica Una vez Bueno Desarrollando los ejercicios ¿No? Muy bien Entonces Hemos desarrollado El problema número 5 Ahora sí Vamos a ir Al problema Número 6 Muy bien Ahora sí ¿Cuál es la respuesta Chicos Del problema Número 6? A ver Respuestita De ese problema ¿Ya? Recuerden Que se pueden Suscribir A mi canal De YouTube Ya que en mi canal De YouTube Va a haber Un montón De desarrollos De ejercicios ¿Qué otra cosa más Vamos a ver por acá? Vamos a ver Lo siguiente El lunes Vamos a comenzar Con Un pequeño ciclo De pura matemática Preuniversitaria Ya Pura matemática De preuniversitaria ¿Ya? Ahí está Entonces Chicos Los que quieren ver O los que quieren Formar parte De la academia Escribirme este numerito Ya que vamos a trabajar Con pura matemática Geometría Trigonometría Aritmética Algebra Ya El nivel Con la cual Vamos a trabajar Es nivel pre Así que los interesados Me pueden escribir Este numerito Para darles Toda la información Muy bien Listo A ver Respuesta De las seis ¿Qué opinan Por ahí Ustedes Muchachones ¿Cuál es la respuesta De este Problema? Ya A ver Respuesta Chicos Respuesta Respuesta No Tiene su precio Chicos La academia Tiene su precio Obviamente En la academia Vamos a trabajar Teoría Y práctica Y va a ser virtual Muchachos Ya va a ser virtual Ya hay varios chicos Que se han inscrito Pero si quieren Formar parte De la academia Escríbanme ese numerito Ya Escriba este numerito Para darles toda la información Ah ya Ya Por ahí nos están diciendo Que la respuesta Sale Raíz cuadrada De 29 Ya Mira Vamos a ver por acá ¿No? Mira Me están diciendo Que en el gráfico CM Como MD Dice que son iguales AM Que este de acá Viene a ser 5 Y BL ¿Cuánto vale? Vale 4 ¿No? Y me están pidiendo La medida de quien La medida de LM Que a ese de ahí Le voy a poner X Ya Muy bien A ver Vamos a ver por acá Ya Vamos por acá Lo primero que yo tengo que ver Es justamente Este cuadrilátero de acá Que viene a ser un trapecio rectángulo Ahora En este trapecio rectángulo Acá algo se va a cumplir Si yo de este segmento Elijo un punto medio Y de este punto medio Me voy Hacia B Y hacia A Voy a generar por acá Dos cosas Vas a generar lo siguiente Que estos segmentos Van a ser iguales O sea que si este 5 Este 5 Y si este es theta ¿A dónde va a ir? Acá Ahí está Pero esto se cumple En un trapecio rectángulo Considerando a este punto Punto medio No lo vas a agarrar de acá Sino acá Fíjate bien los detalles De este problema Para que tú lo puedas aplicar Ahora Fíjate bien Profesor Este es 90 Pero este es theta ¿Cuánto vale este de acá? 90 menos theta Sino Ahora Si yo me fijo ahora En este triangulito de acá ¿Qué es lo que tú puedes notar? Theta 90 menos theta La suma de los dos ¿Cuánto me sale? Un ángulo recto Sino ¿Eso qué significa? Que este triangulito Es un triangulito Rectángulo En la cual Tú puedes aplicar Pitágoras Si uno ¿Qué decimos por acá? X al cuadrado Es igual a 5 al cuadrado Más 4 al cuadrado ¿Eso qué significa? 25 más 16 41 Y el 2 Que le va a sacar La raíz cuadrada ¿Cuánto me saldría? Que X es igual A raíz cuadrada De 41 Y en este caso La respuesta Del problema número 6 Viene a ser Enanito ¿Ya? Ahí está muchachos Tómenle captura de pantalla No se olviden Tocar a full su pantallita Chicos Toquen a full su pantallita Para que aumente La cantidad de me gusta Y así puedan ingresar Más espectadores ¿Listo? Muy bien A ver Toquen su pantallita Full chicos Para pasar Al siguiente problema Ajá Tómenle captura de pantalla Chicos Tómenle captura de pantalla Ya Ya Muy bien Listo Listo Vamos a pasar A otro problema ¿Ya? A ver Tenemos por acá Otro problema A ver Vamos al problema Número 7 ¿Ya? Ajá Ya A ver Respuesta de la 7 Chicos Respuesta de la 7 ¿Qué opinan ahí? Respuestita muchachos De ese problema Opiniones Opiniones Muchachones A ver A ver A ver Respuestita muchachos De ese problema Por ahí nos están diciendo En el gráfico ABCD Dice que es un trapezo Isósceles Donde BC y AD Son paralelos Donde AM y ME Son iguales Y DM vale 3 Nos están pidiendo Cuánto vale AB A ver ¿Qué opinan por ahí Ustedes muchachones? ¿Cuál debería ser entonces La respuesta Del problema Número 7? A ver Respuestita Muchachones Para ese Problema Problema Ya sale 6 Por ahí nos están diciendo Que sale 4 Ya Vamos a hacer acá lo siguiente Y atento al desarrollo De este problema Mira Nos están diciendo Que ABCD Es un trapezo Isósceles O sea que ABCD Es un trapezo Isósceles ¿No? Pero Se sabe que AB Y CD Son iguales ¿Sí o no? Porque acá te están aclarando Que BC y AD Son paralelas ¿Sí o no? Entonces los lados No paralelos Son iguales Muy bien Ahora ¿Qué otra cosa Habíamos estado hablando Que las diagonales Del trapezo Isósceles Son iguales ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Sabemos Que habíamos dicho Que este triángulo Con este triángulo Son isósceles ¿Sí o no? Pero también se sabe Que este triángulo Con este triángulo Son congruentes ¿Ah? ¿Eso qué significa? Que si este es 90 Este es 90 ¿Sí o no? Allá 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 Ya tengo 90 Por acá ¿Qué más me estaban diciendo De que AM con ME Son iguales Y además me están diciendo Que DM vale 3 Ya Muy bien Ahora Acá si tienes que Fijarte muy bien En este caso De esta grafiquita Date cuenta ¿Qué notas? Tengo acá Un cuadrilátero Donde es 90 Y 90 Ah ya Entonces AC Con ED Son paralelas Y la grafiquita Que lo estoy resaltando Es un trapecio Rectangular Y habíamos estado Diciendo Que si nosotros Agarramos Un punto medio Obviamente De 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 Estos dos Lados no paralelos Es este A la cual Yo voy a elegir Punto medio Y vamos a decir Lo siguiente Si de este punto medio Yo voy a trazar Un segmento hacia C Yo voy a trazar Un segmento hacia D Nosotros habíamos dicho Que estos ángulos Perdón Que estos lados Que vienen a ser Iguales O sea Que este de acá Cuánto vale Vale 3 Y este ángulo A donde pasaba Acá Ya fue fácil Si tengo 30 Cuánto vale este de acá 60 Si este es 90 Y este vale 30 Cuánto vale este de acá 60 O sea Que en este pequeño triángulo Es isósceles Donde es 60 60 Pero Si le agrego Este angulito Que falta Donde me doy cuenta Que es 60 Significa Que estos tres Laditos Bueno En este caso Lo voy a poner así Para distinguirlos No voy a decir Que estos lados Son iguales Para distinguirlos Ya Entonces Como este de acá Ya vemos que es equilátero Significa que si este es 3 Este es 3 Entonces este también Viene a ser 3 Por lo tanto Si A, B, C, D E viene a ser un trapecio Isósceles Donde C, D vale 3 Entonces A, B También vale 3 Y ya está O sea ¿Cuál es la respuesta Del problema número 7? Viene a ser B Ya Ahí está muchachones Esa sería la respuesta Del problema Número 7 Ya Nos está saliendo Besito 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 Ya Tómenle captura de pantalla Chicos Tómenle captura de pantalla Para pasar al siguiente Problema Ya Tómenle captura de pantalla Chicos No se olviden Suscribirse A mi canal de YouTube Ya que ahí van a encontrar Un montón de desarrollos De ejercicios Así que les recomiendo Pasar por ahí Ya Muy bien A ver Ya Entonces ya hicimos El problema número 7 No se olviden Tocar a full Chicos Tocar a full Su pantallita Para que aumente La cantidad de me gustas Y así puedan ingresar Más espectadores Como ven en su pantalla Ya somos cerca de 12 mil me gustas Podemos llegar A los 20 mil Chicos Ahorita no más A ver Tratemos de llegar A los 20 mil Me gustas Toquen a full Así como loco Como loco Ya A ver vamos Respuesta de la 8 Respuesta de la 8 Gracias bro Respuesta de la pregunta Número 8 8 8 Ahí está A ver Respuestita de la 8 Por ahí nos están diciendo La base media de un trapecio Mide 10 Y la distancia Entre los puntos medios Y diagonales Viene a ser 4 Calcule la razón Entre la longitud De sus bases A ver Que dicen por ahí A ver Respuestita muchachos Respuestita del problema Nuevamente por acá Espérate Uy Conexión inestable Otra vez Conexión inestable Ya vamos a ver A ver Ya que se tranquilice Un ratito Ya muy bien Entonces por acá Miren ve Nuevamente les voy a dejar El nombre de mi canal De YouTube Ya que este de acá Es el nombre de mi canal De YouTube Y también les voy a dejar El número de teléfono A la cual se pueden Comunicar Para que Puedan preguntar Con respecto Al ciclo verano 2022 Que comenzamos el lunes El ciclo Solamente va a ser De pura matemática Preuniversitaria Ya pregunten ahí También tenemos un pequeño ciclo Para los chicos De primero Y segundo De secundaria O sea tenemos El nivel pre Y el nivel de primero Y segundo De secundaria Así que me pueden Escribir ese numerito Para darles toda La información Ya muy bien Por ahí estoy viendo Que me están diciendo Que la respuesta Es la C O que la respuesta Es la A En este caso Vamos a ver Ya Mira Si soy de Perú Si soy de Perú Emily Soy de Perú Soy de Perú Ya mira Por acá me están diciendo Que la base media De un trapecio Mide 10 Ahora Dentro de Dentro de la clasificación De los trapecios No se especifican En este caso Vamos a poner Uno normal Nada más Ya Ahí está ¿Listo? Entonces Nos están diciendo La base media En este caso Se está refiriendo A la mediana ¿No? La mediana Viene a ser la unión De los puntos medios De los lados No paralelos ¿No? Ahí está A este le pongo A Y a este le pongo B Y acá me están diciendo Que este de acá ¿Cuánto vale? Vale 10 ¿No? Ahora De ese mismo Triángulo Perdón De ese mismo trapecio Ya Ya Ahí está De ese mismo trapecio Nos están diciendo Que se están uniendo Los puntos medios De las diagonales ¿Ya? Viene a ser 4 ¿No? Entonces por acá Mira ve Vamos por acá Nuevamente Mira ve Por acá Nosotros tenemos Esta diagonal Y tenemos esta diagonal ¿Ya? Y nos están diciendo Que se están uniendo Los puntos medios De las diagonales Este segmento Se llama X mediana Y la X mediana Dice que vale 4 Pero como se está hablando Del mismo trapecio Significa que este vale A Y este vale B ¿Ya? Ahí está Muy bien Entonces ¿Cómo vamos a trabajar Con la mediana? La mediana Viene a ser igual A la semisuma De las bases ¿Ya? Ahí está ¿Ya? Ahí está Muy bien A más B Sobre 2 ¿Qué información Se pide este número Con respecto Al ciclo Semillero Que es de primera Y segunda Secundaria O el ciclo Preuniversitario Ahí va a dar Toda la información Entonces A más B ¿Cuánto vale? Vale 20 ¿Listo? Vamos ahora acá En la X mediana Mira En la X mediana Para poder hallar La X mediana Viene a ser La semidiferencia O sea Viene a ser La diferencia De las bases Sobre 2 ¿No? Entonces ¿Cómo nos estaría quedando Que B menos A ¿Cuánto es igual a 8? Ahora Fíjate bien Tú puedes trabajar Con estos dos Y trabajar en un sistema De ecuaciones ¿No? Entonces este de acá Lo voy a pasar acá B menos A Es igual a 8 Lo sumamos Y veo que La con el A Se va Y que me queda B más B 2B 20 más 8 28 ¿Dónde B? Me sale 14 Ahora Este 14 Lo reemplazo arriba Lo reemplazo abajo Y el A ¿Cuánto me sale? Me sale 6 ¿Sí o no? Ahora Fíjate que a mí Me están pidiendo La razón entre la longitud De las bases Pero date cuenta Que siempre vamos a encontrar Un número mayor En el denominador ¿Eso qué significa? Que se va a poner 6 acá Por la base menor Y 14 por la base mayor Entonces si le saco la mitad La relación entre las bases ¿Cuánto viene a ser? 3 séptimos Y ya está O sea ¿Cuál es la respuesta muchachos? Del problema número 8 Viene a ser Besito Ya Ahí está chicos Le pueden tomar Captura de pantalla Y ese viene a ser El problema Número 8 ¿Qué nos está Que nos está saliendo 3 séptimos? ¿Listo? Ahí está Ya Nos está saliendo 3 séptimos ¿Listo? Muy bien Tómenle captura de pantalla Chicos Tomenle captura de pantalla Ese viene a ser entonces La respuesta Del problema Número 8 ¿Listo? Muy bien ¿Listo? Ahora sí Vamos a pasar Al siguiente Problemita ¿Ya? A ver A ver A ver A ver Problema Problema número 9 Ya estamos en los 20 mil Me gustas Sigamos chicos Sigamos Sigamos A ver Tratemos llegar a los 25 mil 25 mil Me gustas Sí Bueno Se supone que estos ejercicios De la academia De la academia DUNI También utilizo los ejercicios De la academia César Vallejo Y se supone que son Problemas a nivel Preuniversitarios No Pero de todas maneras Este Ya en el ciclo Que nosotros vamos a Trabajar Sí Hay ejercicios Un poquito más complejos ¿No? Donde ahí ya viene a ser Utilizar la teoría Ya anteriormente Trabajada En las clases Que nosotros Vamos Vayamos a editar ¿No? Muy bien Nuevamente por ahí Les estoy dejando El nombre de mi canal De YouTube Y les estoy dejando A mi numerito A la cual se pueden comunicar Para pedir más información ¿Listo? Ahí está Soy de Perú Soy de Trujillo Chicos Soy de Trujillo Pero de todas maneras Yo utilizo Por ejemplo Ejercicios a Coliveros De la DUNI De César Vallejo O si no Algunos problemas De exámenes de transmisión Como de la UNI De la San Marcos De la Cajamarca De la Nación del Trujillo No Así hago una variación De problemas chicos Sí Yo soy de Perú Ya A ver Respuesta de la 9 Muchachos A ver ¿Qué opinan por ahí? Por ahí nos están diciendo Dice Que BC con AD Son paralelas CD vale 5 AD vale 12 Y nos está diciendo Que calcule La longitud Del segmento Que une los puntos medios De AC Con BD Bueno A ver ¿Qué opinan por ahí Ustedes muchachones? A ver A ver A ver Me dicen Que calcule La longitud Del segmento Que une los puntos medios De AC De AC con BD A ver Respuesta del problema Número 9 A ver ¿Qué opinan por ahí muchachos? ¿Qué opinan por allí? Ya A ver Vamos a hacer acá Lo siguiente Mira Por acá Por acá nos están diciendo Que BC y AD Son paralelos Ya Nos están diciendo Que CD vale 5 Y AD ¿Cuánto vale? Vale 12 ¿No? Ya Me están pidiendo Que calcule La longitud del segmento Que une los puntos medios De AC O sea De la diagonal AC Mira A ver De la diagonal AC Y de la diagonal BD ¿No? Pero me están diciendo Que una Que une O que una Los puntos medios ¿No? Por acá ¿No? Me imagino que por acá Está el punto medio Y por acá está el punto medio Y lo que me están pidiendo Es hallar esto ¿Listo? Pero date cuenta Que este de acá Es conocido para nosotros Porque estábamos hablando De la exmediana ¿Sí o no? Porque este viene a ser La diagonal Donde estoy eligiendo El punto medio Y acá También estoy eligiendo ¿Qué cosa? El punto medio De la otra diagonal ¿No? Entonces se llama Exmediana Pero la exmediana Como ya les había dicho Viene a ser la semidiferencia De las bases ¿Sí o no? Entonces Para la semidiferencia Necesito por lo menos Esta medida Porque la medida De la base mayor Ya la tengo Entonces Aprovechando Mira Esta bisectriz Del segmento Está llegando De forma perpendicular Entonces Por acá yo voy a prolongar Y por acá yo voy a prolongar ¿Sí o no? Ahora Tú tienes que saber Lo siguiente Este segmento Tiene dos funciones Como altura Y como bisectriz Además Te estaba diciendo Que funciona Como mediatriz Y además Como mediana ¿Ya? O sea Al final Este triángulo De acá Con este triángulo De acá ¿Qué vienen a ser? Vienen a ser congruentes Donde si este vale 12 ¿Cuánto vale todo este segmento? 12 Pero si tengo 5 Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 7 ¿Sí o no? Ya Este es 90 Este es 90 ¿Sí o no? Ya Si tengo 90 Y tengo teta Se supone que este angulito ¿Cuánto vale? Vale 90 Menos teta ¿Sí o no? Allá 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 En este mismo triangulito Te puedes dar cuenta Que si tengo 90 Y tengo teta Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 90 Menos teta ¿Sí o no? Pero como habíamos dicho Al principio Que BC con AD Son paralelos Donde AB Va a ser nuestra secante Este 90 Menos teta Va a pasar esta posición Como ángulo correspondiente 90 Menos teta ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Que este triangulito Viene a ser isósceles Y si este segmento Vale 7 ¿Cuánto vale el segmento BC Que sería el segmento Menor del trapecio? Sería 7 ¿Sí o no? Y ya está Tengo base menor Base mayor Y tengo la ex mediana Allá ¿Eso qué significa? Que para poder hallar X Como ya te dije Viene a ser la semidiferencia ¿Entre quién? Entre las bases ¿Cuánto es 12 menos 7? Viene a ser 5 Entre 2 2,5 Y ya está Entonces Ya hemos encontrado La respuesta Del problema Número 9 ¿Ya? Ahí está muchachos Ahí está La respuestita entonces Del problema número 9 Viene a ser enanito ¿Listo? Ahí está Entonces chicos No se olviden suscribirse A mi canal de YouTube Donde va a haber más contenido No se olviden Pedir información Con respecto al ciclo semillero Que es de primera y segunda y secundaria Y el ciclo pre universitario Donde solamente Vamos a trabajar Pura matemática Solamente matemática Chicos ¿Ya? Solamente matemática ¿Ya? Muy bien ¿Listo? Muy bien El ciclo pre universitario ¿De dónde saqué 7? Ah ya Mira Te estaba diciendo En este caso Ya En este caso Yo he prolongado Este segmentito O sea DC lo he prolongado Y el segmento AD Lo he prolongado ¿Por qué? Porque se supone Que este segmentito Como tú lo ves acá Funciona como altura Y funciona como bicicletriz Porque te está dando Dos ángulos iguales Ahora Como ya les había dicho En clases anteriores Donde un segmento Cumpla más de dos Bueno Que cumpla más de una función En este caso Altura y bicicletriz Va a cumplir con dos funciones más Que es mediana Donde este segmento Y este segmento Son iguales También de mediatriz Porque sabes que la mediatriz Llega en forma perpendicular Y te genera dos triángulos Perdón Dos segmentos iguales Y aparte de ello Vas a formar Dos triángulos congruentes ¿No? Por eso Si este es 12 Todo es 12 Si este es 5 ¿Cuánto te falta para 12? 7 Es por eso que acá te queda 7 ¿Listo? Muy bien Ahora sí A ver Vamos a pasar al siguiente problema Que es el problema Número 10 ¿Listo? Ahí está A ver Respuesta del problema Número 10 Número 10 Número 10 ¿Listo? Ahí está A ver ¿Qué opinan por ahí muchachones? Respuestita del problema Número 10 ¿Qué dicen por ahí muchachones? ¿Qué dicen? Recuerden que si quieren aprender matemática desde cero Me pueden escribir a este numerito Para poder darles toda la información de las clases ¿Ya? A ver Respuesta de la 10 muchachones ¿Qué dicen por ahí? A ver Respuestita del problema número 10 ¿Qué dicen por allí? Ah ya Por ahí nos están diciendo que sale 10 Perdón Que sale 2 Ya Por ahí veo que nos están diciendo que sale 2 Perro 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 Ya Vamos a ver Vamos a ver Por allí A ver A ver ¿Qué opinan por ahí muchachones? Respuestita del problema Número Número 10 Sale 6 Dice Ya Muy bien Por ahí para Nayeli Dice que la respuesta de ese problema viene a ser 6 Listo 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 Ya A ver Vamos viendo por acá ¿No? Dice que se tiene un trapecio isósceles ABCD De bases AB Y CD ¿No? Entonces Vamos a hacer nuestro trapecio isósceles ¿No? Ahí está Vamos a hacer nuestro trapecio isósceles Espérate Ya Donde las bases vienen a ser AB Y CD ¿No? Entonces por acá pongo AB Que viene a ser la base Y CD Que también viene a ser base ¿Sí o no? Pero en este caso también son paralelas ¿No? Son paralelas No es necesario que te digan que son paralelas Sabiendo que las bases son ellas ¿No? Muy bien Ahora tú sabes que en este caso Cuando es isósceles Significa que los lados no paralelos Son iguales Listo Además me están diciendo que AB vale 4 Y CD cuánto vale Vale 8 ¿No? Y me están diciendo que BD con AC Dice que se cortan en forma perpendicular Y me generan un punto de corte Un punto de intersección P O sea las diagonales se están cortando En el punto P Y además me están generando ¿Qué cosa? Por acá yo voy a poner P Y me están generando un ángulo de 90 grados ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí está Este es 90 Y este es 90 ¿No? Acá también es 90 Y acá también es 90 ¿No? Ya ahí está Muy bien ¿Qué más? Me están diciendo que CD vale 8 AB vale 4 ¿Qué más me están diciendo? Dice además M y Q son puntos medios de AB y CD ¿No? A ver M Este de acá viene a ser M Punto medio Significa que este vale 2 Y este vale 2 ¿No? Además me están diciendo que Q es punto medio de CD O sea tú vales 4 Y tú vales 4 ¿Sí o no? ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo la medida de MP O sea este segmento de acá Y me están pidiendo el segmento PQ ¿Sí o no? Allá 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 Que la mediana está partiendo de un ángulo recto Por lo cual en este triangulito Podemos aplicar el teorema de la mediana Donde te dice que este segmento vale la misma medida Que estos segmentos que ella genera en la hipotenusa O sea ¿Cuánto mide? 2 ¿Listo? Ya está Entonces MP ¿Cuánto vale? MP vale 2 Más Ahora ¿Qué me está faltando? Me está faltando PQ Y acá también es lo mismo Mira Este de acá viene a ser recto Donde este segmento viene a ser mediana Aplicando el teorema de la mediana Esta mediana vale lo mismo que estos segmentos O sea ¿Cuánto vale? 4 O sea que PQ ¿Cuánto vale? 4 Y la suma de ellos ¿Cuánto es? 6 ¿No? Y ya está O sea que la respuesta del problema número 10 Viene a ser casita muchachos Ya ahí está Tómenle captura de pantalla chicos Para pasar al siguiente problema Ya ahí está Ya No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube Y los que quieren formar parte de la academia Ya O los que quieren aprender matemáticas de cero Escribirme este numerito Ya tenemos el ciclo semillero Primer y segundo Y el ciclo preuniversitario Que viene a ser A los chicos que han salido del colegio Y los de quinto Y quizás cuarto año secundaria también ¿No? Pero los que quieren prepararse a un poquito mayor nivel Ya pues Escribanme este numerito Muy bien Ahora sí Vamos pasando Con el siguiente problema A ver ¿Qué problema nos toca? Ah ya Nos toca el problema número 11 ¿Listo? A ver Respuesta de la 11 muchachones A ver Vamos poniendo por acá hoja blanca Porque vamos a necesitar Vamos a necesitar Porque acá tenemos que plantear el problema ¿No? Ya a ver ¿Cuál es la respuesta de la 11 muchachones? Respuesta de la 11 Ahí está No gracias a usted chicos Respuesta de la 11 Respuesta de la 11 No se olviden Ver los videos de YouTube muchachos Ya Mira En gran medida los videos De YouTube Así me ayudaría un montón Y dejarme algún comentario En los problemas O bueno En los videos ¿No? Dejen siempre un comentario ¿No? Que sería siempre bueno Ya Muy bien A ver No se olviden tocar a full zoom pantallita chicos Ah Token a full zoom pantallita Aumente la cantidad de me gustas Y también Aumente La cantidad de espectadores ¿Listo? Muy bien A ver Vamos Respuestita Del problema Número 11 A ver ¿Qué opinan? Si me escuchan Si me escuchan Me están llamando ahorita Me están llamando A ver A ver A ver Si me logran escuchar muchachos Si me logran escuchar A ver Vamos a hacer entonces El problema Número 11 ¿Listo? Vamos a hacer entonces El problema Número 11 11 11 A ver ¿Qué opinan? Respuestita Del problema Número 11 Muchachones ¿Qué dicen por ahí? Respuesta De la 11 Mira Por ahí nos están diciendo En un trapezoide ABCD En este caso El trapezoide Pues Otra vez Me están llamando Vamos a esperar Un ratito ya Dicen Un trapezoide ABCD BD Vale 8 La medida Del ángulo BAD La medida Del ángulo BCD Vale 90 Y me están pidiendo Que calcule AC ¿No? Además Me están diciendo Que la medida Del ángulo ADC Vale 45 ¿No? A ver ¿Qué opinan por ahí Ustedes muchachones? Con respecto A ese problema A ver Opiniones chicos Opiniones Opiniones Supone que el ángulo Recto Viene a ser en C Y en A Y en D Viene a ser 45 ¿No? Ya A ver Entonces Vamos a Plantearlo ¿No? A ver Espérate Ya Me están diciendo Por acá Dicen Un trapezoide ABCD ¿No? Trapezoide ABCD Donde BD Vale 8 BAD Es igual a la medida Del ángulo BCD Que vale 90 Me están pidiendo Que calcule AC Si la medida Del ángulo ADC Vale 45 ¿No? Ya A ver Entonces En este caso Vamos a hacer Por acá Así Ya Vamos a hacer Así más o menos Pensando En D Va a ser 45 ¿No? Entonces En este caso Vamos a hacer así ¿Listo? Ahí está ¿No? Entonces Ya tenemos Por acá Recto Por acá Tenemos recto Y por acá Nosotros Tenemos 45 ¿No? Ya está Por ahí Nosotros Tenemos más o menos Nuestra gráfica ¿No? A ver Vamos a hacer de nuevo Vamos a hacer de nuevo Lo veo muy grande Porque acá Quiero extenderlo Pero muy grande Lo he hecho A ver Vamos a hacerlo Por acá Otra vez Voy a dejar Suficiente espacio Para poder extenderlo Porque si tengo 45 90 Me conviene extenderlo ¿No? Entonces lo hacemos de nuevo Ya A ver Entonces por acá Me dicen En un trapezoide ABCD Donde BD vale 8 Y en 90 90 Ya Ahí está Entonces por acá Lo vamos a hacer Así para que nos alcance Espacio suficiente Para poder extenderlo ¿No? Vamos a poder extenderlo Por acá ¿Listo? Más o menos así ¿No? Ya está Entonces por acá Viene ese recto Por acá viene ese recto Y por acá viene ser 45 ¿Ya? Entonces Acá le vamos a poner Que tenemos C Por acá vamos a poner A ¿No? Por acá entonces pongo B Y acá al final le pongo D ¿No? Ahí está ¿No? Entonces más o menos Nos está quedando ya el problema Ahora nos están diciendo Que BD vale 8 ¿No? Entonces por acá Mira B BD vale 8 Ya nos están diciendo Además que calcule AC ¿No? Entonces por acá Le voy a poner así Y nos están pidiendo Calcular el valor de AC ¿No? En este caso le voy a poner X Listo Ya está ¿No? Ya tenemos todas las medidas Muy bien Ahora La cuestión es Cómo hallar El valor de AC ¿No? Ya Entonces en este caso Como ya les estaba diciendo Si tengo 90 Y tengo 45 En este caso pues Vamos a prolongar A a B ¿No? Y vamos a prolongar D C ¿No? Ya Ahí está ¿Ya? Porque si tengo 45 Por acá Y tengo 90 ¿Qué me conviene acá? De que este sea 45 ¿No? Por acá también vale 90 Porque 90 más 90 es 180 Y este de acá vale 45 ¿No? Ya A ver ¿Qué más podemos hacer por acá? Ya Mira Vamos a ver Ya Le voy a poner una media Porque no nos dan nada Entonces acá Mira Le voy a Y acá también Le voy a poner A Porque como es un triángulo Y se hace el lado igual ¿No? Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah ya Mira Ve por acá Lo que estoy viendo Ya A ver Déjame ver Ya 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 Entonces mira Lo siguiente Mira Lo que me conviene En este caso Ya Voy a trazar una perpendicular Ya Voy a trazar una perpendicular Por acá Ya Voy a trazar una perpendicular Por acá Ya Mira Vamos a trazar una perpendicular Y qué es lo que nosotros Vamos a ver por acá Primero En este triángulo Como tú lo ves Mira ve En este triángulo Tú tienes acá 45 Tienes 90 Y acá también es 45 Entonces acá también Le pones 45 ¿Verdad? Ya está ¿Qué más? Vamos a ver por acá Ah ya Mira ve A este segmento Acá le voy a poner H Le voy a poner M ¿No? Como es 45 45 ¿Cuánto vale A H? Este segmento Vale A más M ¿No? Ya está Pero como en este triángulo También yo encuentro 45 45 Y sabes que este es 90 Si este segmento H vale A M ¿Cuánto vale H de A más M? Ya está Entonces fíjate bien Que a ti te están pidiendo A C ¿No? Ya Entonces mira ve No sé si tú te das cuenta Yo veo por acá Un triangulito Donde tengo este cateto Que vale 2 M más A Tengo este cateto Que vale A Y esta hipotenusa Que vale 8 ¿Sí o no? Y además yo me doy cuenta En este triangulito Que tengo M Que tengo A más M Y que tengo X ¿Sí o no? Entonces comenzamos Con este triangulito De acá C-H-A Entonces ¿Qué decimos? X al cuadrado Es igual a que cosa A más M al cuadrado Más que cosa M al cuadrado ¿No? Ahí está Entonces lo desarrollamos ¿Qué me estaría quedando Por acá? Al cuadrado Más 2 AM Más M al cuadrado Más M al cuadrado ¿No? Entonces X al cuadrado Que es igual Por acá me queda Al cuadrado Más 2 AM Más 2 M al cuadrado ¿No? Entonces este de acá Ya lo dejamos acá ¿Ya? Entonces ya pudimos Desarrollar un triángulo Rectángulo Pero lo que nos está faltando Es trabajar con este Triángulito de acá Donde tengo Cateto 2 M más A Tengo cateto A Y hipotenusa 8 ¿No? Entonces ¿Qué decimos? 8 al cuadrado Es igual a qué cosa A al cuadrado Más quién 2 M más A Al cuadrado ¿No? Ya Tengo acá 64 Acá me queda Al cuadrado Más qué cosa 4 M al cuadrado Más 4 AM Más al cuadrado ¿No? Donde Acá yo puedo poner 64 A al cuadrado Más al cuadrado Es 2 al cuadrado Más 4 M al cuadrado Más 4 AM ¿No? En este caso ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Le puedes sacar la mitad De a cada uno de ellos ¿No? Le sacas la mitad 32 al cuadrado Más 2 M al cuadrado Más 2 AM ¿Sí o no? Y mira a ver Date cuenta que este Es igual a este ¿Sí o no? Mira a ver Al cuadrado Al cuadrado 2 AM 2 AM 2 M al cuadrado 2 M al cuadrado ¿Eso qué significa? Que este es igual a este ¿Sí o no? Y ya está Entonces X al cuadrado Es igual a 32 Donde 2 le va a sacar La raíz cuadrada ¿Y cuánto me sale? 4 raíz de 2 Y ya está Entonces ¿Cuál es la respuesta Del problema número 11? Viene a ser Besito ¿No? Y ya está chicos Entonces ya hemos desarrollado El problema Número 11 Muy bien Entonces ya está desarrollado Chicos Problema número 11 No se olviden Suscribirse a mi canal De YouTube Y los que quieren aprender Matemática Desde cero Escribirme A este numerito Para darles Toda la información Muy bien Chicos Entonces no se olviden Que a las 10 y media Vamos a tener Otra transmisión De igual manera Siguiendo El desarrollo De problemas De geometría Así que muchachos Nos vemos Cuídense Hasta Hasta